¿Cómo llenar una declaración de impuestos o realizar una facturación electrónica por servicios profesionales? Estas dudas generan temor a los contribuyentes al acercarse a las autoridades tributarias. Precisamente para aclarar estas consultas, el Núcleo de Asistencia Fiscal de la UCR le brinda apoyo gratuito en procedimientos tributarios básicos. El proyecto lo que quiere es a través de los estudiantes y a través de la universidad darle ese soporte a esas personas con el objeto de compulsar a los pequeños de baja renta, pequeños contribuyentes, a que ellos cumplan con las obligaciones tributarias. El proyecto es una iniciativa de la Escuela de Administración de Negocios en conjunto con el Ministerio de Hacienda y está inscrito como un trabajo comunal universitario. Los estudiantes avanzados de la carrera de Contaduría Pública de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR brindan los servicios capacitados por docentes, coordinadores del proyecto y funcionarios del Ministerio de Hacienda. Personas que nosotros atendemos estarían primero los pymes, estarían también los adultos mayores y servicios profesionales, profesionales nuevos acabados de salir. El Núcleo de Asistencia Fiscal aclara las dudas sobre la inscripción como contribuyente, actualización de la información tributaria, presentación de declaraciones de la renta y facturación electrónica, entre otros. Les apoyamos desde bajar el programa, que es gratuito, instalárselos en las computadoras, generalmente traen una laptop, o bien darles todo el procedimiento, darle la capacitación, más que darles el procedimiento, darle la capacitación para su utilización. El Núcleo de Asistencia Fiscal se encuentra ubicado en la oficina número 1 del edificio Anexo B de Ciencias Económicas en la sede de Rodrigo Facio, en San Pedro. Si usted desea realizar una consulta, puede contactarlos al teléfono 2511-3404 o al correo electrónico nav.ean.ucr.gmail.com. Gracias por ver el video. ¡Gracias!